Y la luna, yuahuani, 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 que ti, ti, ti. Con la entonación de nuestro glorioso himno nacional, en el dialecto garífuna, así se ha conmemorado el 218 aniversario de la llegada de las etnias garífunas a nuestra tierra. Ustedes viven en una familia, y eso es bien importante, que nos sintamos en familia, y nosotros también como municipio, todos somos una familia. La raza garífuna, o la comunidad garífuna, está esparcida en todo el país, no solamente en el municipio de Puerto Cortés, está en toda Honduras. Y esta celebración yo supongo que la están haciendo a nivel nacional también, en todo lo que es nuestra Honduras. Y a disfrutar este mes, porque la guisada de la bandera, esa bandera permanece aquí por todo el mes de abril. José Serrano, líder del sector garífuna, mandó un mensaje duro al gobierno actual, ya que considera que ellos han sido marginados desde el gobierno de Pepe Lobo. Será uno de los más que los presidentes de la República se llevan, porque lo de Bajamar en aquel entonces, con el presidente Pepe Lobo, hasta la fecha, no se nos ha cumplido ni siquiera un punto de eso. Son siete puntos, es un decreto ley, y hasta la fecha no se nos ha cumplido. Hemos estado exigiendo el cumplimiento, pero hasta la fecha no. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Jamie, somos del Centro de Educación Básica Miguel Paparaona de Travesía. Me siento orgullosa de estar celebrando los 218 años de aniversario de nuestra etnia garífuna.